Faby, ¿se disfrutan estas luchas, este tipo de rivales y sobre todo la gente? Sí, pero quería ganar yo, ¿estás de acuerdo? La verdad es que siempre esa es mi meta, ganar, ganar todas mis batallas, pero bueno, hay que ser realistas, nunca se gana en todas las luchas. Pero sí, estoy muy contenta de estar aquí en Tulpetlac y más que nada el promotor que hizo realidad esta función de lucha femenil. Faby, se te va una sonrisa de oreja a oreja, disfrutaste la lucha, o sea, ¿quieres más cosas así para tu vida en este momento? Bueno, yo he luchado con muchas, muchas luchadoras, la verdad. Ahorita del terreno independiente hay muchas chicas que no conozco, pero la verdad sí me gustaría mucho seguir enfrentando a más chicas nuevas y echarles la visión a ver quién puede despuntar a un futuro.